¿Cómo distribuir el dinero? Es una pregunta muy frecuente que nos hacemos en finanzas personales y él le dio algunos comentarios como, dime qué debo hacer para que el dinero me alcance y la realidad es que no hay una fórmula mágica. Lo que sí es infaltable a la hora de querer tener esto es control y distribución. Quédate hasta el final de este video porque vamos a explorar la respuesta juntos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Hoy estoy en un lugar increíble, les hablo de Indie Universe, uno de los proyectos que fue financiado a través de la plataforma local de la cual hemos hablado en diferentes oportunidades a través de mis redes sociales. Si ustedes quieren conocer cómo invertir en bienes raíces desde 4 millones de pesos y financiar estos proyectos tan interesantes entonces aquí arriba les dejo una tarjetita en donde pueden hacer clic y ver la entrevista completa con el fundador de Local. Lo que es infaltable a la hora de querer tener control y distribución de tu dinero es el tema del presupuesto. Si tú apenas estás iniciando en la vida de las finanzas personales, esto es de los puntos más esenciales y primarios que debes poner en marcha. Suele pasar frecuentemente que llega el fin del mes y apurado alcanzaste a pagar el arriendo y los servicios. Y llega la pregunta existencial al final, ¿pero en qué se me fue todo este dinero? ¿Yo gasté todo esto? Pues con el orden de nuestras finanzas esto no debe volver a pasar porque eres tú quien maneja las mismas y no las finanzas a ti. ¿Qué les parece si entramos en materia? El primer paso para la correcta distribución del dinero es conocer qué tenemos, con qué contamos y con esto me refiero a calcular cuál es el ingreso neto cada mes. Si ya conoces que cada mes te generas el mismo pago, este es tu ingreso neto o si por el contrario trabajas por tu cuenta y sabes que tus ingresos varían, entonces debes aprender a estar aproximando lo que sería mensualmente tu ingreso y restarle el tema del pago de la salud, la pensión y todas esas cosas que nos toca a los independientes. Una vez tengas tu ingreso neto, el siguiente paso es saber cuáles son tus gastos mensuales, como por ejemplo el pago del arriendo, los servicios, el agua, el gas, el tema del seguro, pensión, salud, etc. También entran en estos gastos la alimentación, el transporte, las suscripciones a plataformas diferentes como Netflix, Amazon, Spotify y demás y tu mensualidad, por ejemplo, en el gimnasio. En general, todos y cada uno de los gastos mensuales que realizas. Posterior a esto te sugiero que etiquetes tus gastos fijos y variables. Los fijos son obligaciones que no puedes quedar mal cada mes, como por ejemplo los servicios, la luz, el agua y la alimentación. Y en los gastos variables encontramos con los que podemos ser un poco más flexibles, como el gimnasio, las salidas y algo que aquí quiero aclarar es que no podemos irnos a los extremos. Con esto no quiero decir que no puedes volver a salir con tus amigos o que de ninguna manera pidas un domicilio. Todo esto entra en la casilla de ocio en tu presupuesto. Pero muchas veces se nos va gran parte del dinero en una sola casilla. Por eso debe tener un porcentaje siempre determinado para que estos excesos no sucedan y que tú cumplas con el porcentaje que le asignaste. Ya puedes entonces escoger el tipo de presupuesto a realizar. Aquí es tu elección, con el que más se ajuste, por supuesto, a tu estilo de vida. Y existen muchos. En mi canal tengo algunos videos que igual voy a empezar aquí a puntualizar para que los tengas todos claros. El primer método es el sistema de los sobres, que se basa en dividir tu ingreso en diferentes sobres y en diferentes categorías. Una categoría puede ser, por ejemplo, alimento, transporte, entre otros. Este tiene la facilidad de que, como es manual y físico, si eres de los que más maneja este dinero, pues entonces cuando se te acabe la plata en ese sobre, sabrás que en ese momento debes parar. Si eres más digital, entonces puedes hacerlo en una hoja de Excel o en alguna de las apps que te permite dividir tu dinero como mejor te parezca. Otra buena opción es el método 50-30-20, lo que significa que el 50% estaría destinado para estas necesidades básicas. O como lo categorizamos anteriormente, que esos gastos fijos pues estén dentro de esto, el arriendo, los servicios y otros. El 30% siguiente es para viajar, salir o algún plan familiar. Y por último está el 20%, tus ahorros y también para las deudas que tengas pendiente. Un ejemplo más práctico de este tipo de presupuesto es el siguiente. Supongamos que te consignan mensualmente 900.000 pesos colombianos, lo que sería 250 dólares aproximadamente. Entonces serían 450.000 pesos en tu sobre de necesidades, 270 en el sobre de deseos y 20% tus ahorros. Y pago de deudas. Una vez tú pagas algo, lo sacas del sobre que corresponde, ya sea digital o físicamente. Ejemplo, compraste un helado de 5.000 pesos y sacas el dinero del sobre de deseos. Y ya te queda durante el resto de meses en ese sobre, 265.000 pesos, siguiendo con el ejemplo anterior. Y de esta manera, con este método vas rellenando los sobres cada mes cuando te realicen el pago. Si te pasas, no es posible rellenarlo al mes. El otro tipo de presupuesto es el llamado base cero, que consiste en asignar cada peso de su dinero a ahorros, gastos y pago de deudas. Y esto con la finalidad que los ingresos menos los gastos sean igual a cero al final del mes. Entonces la metodología sería la siguiente. Le asignas un valor a cada categoría y eso es lo que debes utilizar. Pero si tú, a final del mes, con tu presupuesto está por debajo de una categoría determinada, puedes agregar esa cantidad restante al mes siguiente o moverla también de categorías. Es también similar al método de los sobres. Otro tipo de presupuesto es hacerlo bajo gastos observados. Es decir, durante una semana empieza a colocar cuánto te ingresa al mes y en la semana haces los gastos. Entonces, si sales, si compras un dulce, si vas al médico y demás, haz esa proyección por una semana y multiplícalo por cuatro. De esta manera vas a tener un acercado, un aproximado de cuánto te vas a gastar al mes. De esta manera ya puedes empezar a controlar este presupuesto y construirlo basado en cosas que ya sucedieron y que sabes que efectivamente son así. Hay personas que son un poco más cuadradas y les encanta el Excel y anotar la gomita, anotar la salida y otras personas lo prefieren por topes, tal como lo hemos visto anteriormente. Aquí la verdad es que la decisión es tuya. Tú puedes decidir hacer un presupuesto en Excel súper detallado si eres, ojo, muy juicioso llenándolo. Puedes tenerlo en plataformas en la nube como por ejemplo Drive, en donde tú tengas tu archivo a la mano y coloques en tiempo real cuándo te estás gastando. O por el contrario, si eres una persona más relajada, yo lo hago de esta manera, es tengo mi bolsillo en una aplicación o mi sobre, como ustedes lo quieran llamar, y de ahí voy sacando. Y sé que si al final del mes ya no tengo, he cumplido. O si me sobre incluso lo paso para mis ahorros. Muy bien amigos, de acuerdo a lo anterior, una vez tú escojas el método y comienzas a poner en práctica, debes hacer un seguimiento de tu proceso. Aquí un tip que puede funcionarte muy muy bien, es hacer una comparativa de tus ingresos mensuales con tus gastos mensuales. Y esta evaluación te va a permitir saber si debes hacer algunos pequeños ajustes o si vas por el contrario, en buen camino. Recuerda que de ti depende que este presupuesto se cumpla. Utiliza diferentes herramientas que te alerten cuando estés cerca de gastar tu presupuesto. Podrías, por ejemplo, configurar tu tarjeta y tus cuentas con un monto preestablecido y seguir haciendo seguimiento en tu hoja de Excel o en alguna aplicación que desees. Incluso, si debes hacer algún ajuste, hazlo. Establecete metas con regularidad para que cada que cumplas una, sientas esa satisfacción que nos encanta y la buena relación con el dinero. Ligado a este placer de cumplirte, además, a futuro. Procura que estas metas sean a corto, a mediano y a largo plazo. Esto con el objetivo de que puedas ir viendo con periodicidad el avance y puedas hacer los ajustes. Y para terminar, recuerda llevar un control de tus finanzas. Que tú manejes tus finanzas y no tus finanzas a ti. Adicionalmente, no hagas un presupuesto muy rígido porque lo más seguro es que lo dejes a mitad del camino. Sé realista y paciente contigo. Que cada decisión financiera te lleve al camino de la buena administración del dinero. Hasta aquí este video. Si te gustó, no olvides dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despiden de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.